Las graves inundaciones que en el año 2002 causaron pentenares de muertos en toda Europa fueron el origen de un proyecto para crear un centro de alerta capaz de prever la crecida de los ríos y por tanto posibles inundaciones. Andalucía, que precisamente fue una de las grandes damnificadas en los últimos años por grandes, importantes riadas, va a ser el punto neurálgico de este proyecto con un centro de recopilación de datos hidrológicos de Europa. Trabajará en el contexto del Sistema Europeo de Alertas de Inundación, EFAS. Después de una década de investigación tras aquella catástrofe, la Comisión Europea ha decidido que es el momento de pasar a una fase superior. Una fase de operaciones en la que Andalucía jugará un papel muy importante proporcionando información que será imprescindible para la detención y alerta temprana de crecidas e inundaciones. Datos que se recogen en estaciones como esta, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través de sensores distribuidos por toda Europa. Eso es lo que la Comisión Europea, a través del Centro Comunitario de Investigación, nos requiere. Datos de calidad. Para que ellos luego puedan después trabajar con esos datos y conseguir que el Sistema Europeo de Alertas funcione. Si el dato no es bueno, no tenemos posibilidad de tener buenas predicciones. El consorcio público-privado formado por la Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam, y la empresa andaluza Elinco Sistemas, ha sido elegido por la Unión Europea para recibir y canalizar los datos aportados por las cuencas europeas. Es un proyecto estratégicamente muy interesante porque nos pone, digamos, como referente del nodo principal de la infraestructura de datos espaciales hidrológicos de Europa. Entonces, es el nodo que va a recopilar la información hidrológica de todos los sensores de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Hay aproximadamente un millar de estaciones, como la que estamos viendo aquí detrás justo, que está midiendo aforos, que son las que nos van a proporcionar información dentro de nuestro centro de datos, del centro de datos ubicado en Andalucía. Una vez que nosotros certifiquemos que eso está correcto, eso pasa a otro centro de datos, que es el que se llama computacional, que lo que hace es plantear ya cuáles podían ser los problemas que podía haber en Europa o en un punto concreto de Europa en relación a un nivel de un río muy elevado, a un nivel de agua muy elevado. La experiencia de Rediam, que lleva más de 20 años recopilando información ambiental, ha sido básica y para su elección ha amplimado el conocimiento sobre el medio ambiente y la forma de trabajar con estos datos. Se complementa con la práctica del INCO Sistemas, experta en la arquitectura e integración de este tipo de modelos. Pienso que la fortaleza está en la unión de las dos partes. Por un lado, el INCO proporciona lo que es conocimiento en sistemas similares desde el punto de vista de tecnología de la información y, por otro lado, la Rediam aporta mucho conocimiento en tratamiento de datos. Este sensor que tenemos aquí, que nos está marcando el nivel de caída de agua arriba de la presa. Que son nueve metros. Nueve metros, que tienen con 21 centímetros. Sí. Y abajo nos está marcando la diferencia de cota que hay embalsada con la de salida del embalse. Pues todos estos datos, una vez que vosotros ya los tenéis en vuestro centro de proceso de datos del SAE y del Guadalquivir, pasan a formar parte de la información que tenemos incluida en Rediam, en la Red de Información Ambiental de Andalucía y, tanto con todas vuestras estaciones como con el resto de estaciones de Europa, es con lo que nosotros tenemos que trabajar. El Consorcio Andaluz trabajará durante los próximos cuatro años prestando un servicio permanente para la gestión de la información hidrológica disponible en todo el territorio europeo. Será esta una herramienta esencial para la activación de los dispositivos de emergencia de los diferentes estados, lo que podría ser decisivo para reducir las consecuencias de posibles inundaciones.